Buenas tardes señoras, hoy vamos a, ya estábamos con el material, como les dije, primero vamos a cortar la pieza, estoy haciéndolo en tocuyo, vamos a cortar 90 por 35, miren, es una tira larga, así, 90 y de ancho 35, listo, ya hemos cortado, ya está cortado, ahora vamos a calcar el diseño. El diseño que les he mandado en pdf ayer, vamos a cortar, primero vamos a poner la tela por la mitad, colocan por la mitad, los 90, listo, por la mitad, listo, así de esta manera, luego agarran el molde, esta tela traspasa, ya es delgada, traspasa, lo ponen al medio, de esta forma, Lo ponen al medio, ahí, miren, traspasa. Y que vamos a hacer ahora, vamos a calcar, con lápiz, me van a calcar, y vamos a calcar, empezamos a calcar, de esta forma, y para poder bordar, vamos a calcar de esta forma. Así, y así, y así, y todo vamos a calcar de esta forma, para poder bordar, de esta forma, así, todo el diseño. Listo, miren, he metido para hacer el punto, ya está ya calcado todo, ya está dibujado, ahora vamos a hacer el punto, es el mismo punto del anterior trabajo, de la bolsita de la cartera, la flor. Ya entonces, como empezamos, las hojas, ya he empezado, he metido por acá, y luego he salido en la esquina, como ven ustedes, listo, ahí queda. Entonces, ¿qué hago ahora? De igual manera, vuelvo a meter por este lado, donde hemos iniciado, listo, ahí ya. Igual, es el mismo punto, yo creo que aquí ya, todas saben este punto, y vamos por este lado. Un poquito más abajo, porque son hojas, está muy larga la, listo, y nos vamos al otro lado, como siempre. Este punto ya saben, listo, y nos vamos, ahí ha mandado a su compañera, que también ya está avanzando, entonces ahí, listo, listo. Y así, ven, ya estamos haciendo el punto B, tipo B, entonces ya ahora, de igual manera, hacemos para, para este lado, para el lado derecho, listo, de esta forma. Y así vamos a rellenar la hojita, y nos vamos de este lado, de esta forma, de esta forma, así. Listo, y ahora, miren, y nos corresponde a este lado, y luego hasta llegar aquí, y ahí queda. Y esta de acá, todo el, todo el tallo es punto atrás, eso ya ustedes saben también. Ahora vamos a hacer este punto, porque este punto es diferente, pues de todas las hojas es el mismo punto, listo, vamos a seguir trabajando. Bueno, miren, ya ustedes saben este punto, que es el punto B, ahora vamos a hacer el punto relleno. Este punto es bien sencillo, ya, de la, de la florcita, es el más fácil, más, más fácil. Entonces vamos a agarrar de este medio, miren, de este que hemos hecho, vamos a agarrar acá en la mitad, entonces metemos por atrás, así, en la mitad, en la mitad, y, nos vamos hacia la mitad del pétalo, y salimos por atrás, listo. Ahora, el siguiente, nos vamos a un costadito, así, listo, y jalamos. Ay, Dios mío, listo, y nos vamos, según la, la línea que tenemos marcada, bien pegadito. Así, desde acá. Así. Luego, seguimos. Hasta llegar, mismo punto, miren. Vamos a seguir por la línea que hemos marcado. Así, así. Así, de esta forma. Así. Y seguimos. ¿Dónde hemos marcado? Ahí. ¿Dónde hemos marcado? Listo. Y así sucesivamente, hasta llegar aquí. Vamos a llegar ahí. Hasta la, la marquita. Listo. Listo. Ahí vamos a llegar. Ya terminé este lado, ya llegué al tope. Ahora me paso a este lado. Ya. Listo, así. Mismo punto. Metemos. Y así, hasta llegar a este punto, a este punto. Aquí. Ahí tenemos que llegar, ya. Seguimos. De esta forma. Mismo procedimiento. Hasta terminar el pétalo. Y así vamos a ir armando pétalo por pétalo. La flor. Listo. Vamos a terminar. Estoy trabajando con bastidor. Porque esta tela, el tocuyo, este, arruga, se arruga, jala. Entonces, le he puesto por eso bastidor. Así que si van a trabajar con tocuyo, utilicen el bastidor, porque jala la tela. Entonces, listo así. Señoras, ya tenemos terminado un pétalo, un pétalo de la flor, un pétalo. Eso es la muestra para que haga. Así como está aquí, mire. Un pétalo. Ahora, ¿cómo vamos estas, estas sombras, estas líneas? ¿No? Vamos a hacer. Fácil, mira. Uno grande. Vamos a empezar con un chiquito, luego uno mediano y uno más grande. Luego empezamos un chiquito, uno grande y así. Vamos a jugar para que nos salga. Esa sombra. Ese diseño. Entonces, vamos a empezar. Miren, he pasado la aguja por atrás. Por acá atrás, miren. Por aquí. Y, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir, voy a hacer un chiquito. Me voy a ir. Por encima del bordado que hemos hecho. No es complicado este punto, miren. Así. Hacemos eso. Y salimos. Así. Luego. Vamos a hacer ahora. Un grande. O un mediano. Un mediano vamos a hacer, ¿ya? Este es chiquito. Este vamos a hacer un poquito más. Ahí. Ahí vamos a hacerlo. Ya está. Y ahora vamos a hacer uno más grande. Ustedes van a jugar con eso. Y este lo hacemos más grande. Así. Así. Y ahora, depende de ustedes como lo quieren, ¿ah? Listo. Ahí. Voy a hacer ahora un chiquito. Listo. Ustedes van mirando cómo están haciendo. Y pueden ya, más grande, más chiquito, ya ustedes le dan. No hay medida para eso. Solamente deben seguir el círculo y distribuir en el pétalo. Listo. Este lo voy a hacer así. Listo. Listo. Y ahora, voy a hacer. Listo. De esta forma. Y ahora, este lo voy a hacer más grandecito. Ahí. Listo. Y así. Miren. Y así voy a terminar. Hasta que ya me falta poquito para terminar. Este es el mismo procedimiento para todo. Y al medio, hacemos ese rococó que hemos hecho en la cartera. ¿No? ¿Cómo es? Envuelve y pasa. Ese es fácil. Y el mismo procedimiento. Y este es punto atrás. Eso es todo lo que hay que, los puntos de utilizar para terminar de bordar. Listo, señoras. Con eso ya mañana seguimos. Ahí. Sigamos bordando. Pero este es todo el diseño que tienen que hacer. Listo. Ahí nos vamos a quedar. Seguir bordando. Solamente les he dado el diseño. No, todavía sí en las clases, ya saben. Borden. Pero ahí nos quedamos.